Me toca presentarles un nuevo posgrado que estamos ofreciendo en el marco del convenio con la Universidad de Buenos Aires, en el Colegio de San Isidro, referente al derecho de los contratos. Nos parece de interés presentarles a ustedes una dinámica de la materia contractual absolutamente novedosa. En general, ustedes saben, los contratos se presentan, contratos, parte general, valga la redundancia, y luego, en parte especial, se ve cada una de las figuras contractuales. Por nuestra parte, hemos preferido hacer una lectura absolutamente económica de los contratos. Los contratos relacionados con inversiones inmobiliarias o bienes raíces, contratos relacionados con el financiamiento en general, contratos relacionados con la problemática y la economía agrícola. Hemos decidido hacer una presentación del contrato absolutamente involucrada en una dinámica económica y de los negocios. Desde esa misma perspectiva, podemos también introducir, en su parte general, condimentos novedosos, como, por ejemplo, el análisis económico del derecho y las cuestiones relacionadas con la lectura más económica de los contratos, a los cuales los abogados, en general y por formación, estamos menos acostumbrados a ver.